Contraataque, toda la actualidad del fútbol de Colombia y el mundo al estilo Fútbol Red. No estaba yo en la cancha, no tengo los zapatos adecuados, pero seguro yo hubiera también festejado y hubiera celebrado como celebraron los colombianos este triunfo de Colombia. Fue un ajustado 1-0, tal vez mereció un poquito más Colombia por el dominio que tuvo en el partido, pero al final ese 1-0 también da tres puntos. Y esos tres puntos tienen a Colombia ya clasificado a los cuartos de final, con lo cual se puede ver el partido del próximo domingo contra Paraguay con palomitas. Señores, bienvenidos mis compañeros de Fútbol Red. Como siempre les voy a pedir, de una vez que entremos en materia y empecemos destacando lo que para ustedes fue la gran virtud, lo más importante, lo mejor que hizo el equipo contra Qatar en esta segunda salida en la Copa América. Don Alfredo Yacelga. Hola Jenny, amigos de Contraataque, compañeros, pues sí, muy contentos por la victoria, ya pues en frío un poco más analizando lo que fue la victoria, pues hay que ver que a Colombia le costó mucho romper una defensa muy cerrada, muy rocosa, haciendo algunos cambios en la titular del técnico, quiso tener más fuerza, más músculo arriba con Dubán Zapata, pero yo creo que era más un partido para Falcao por la movilidad y esa capacidad que tiene de repentizar en el área donde Dubán falló, sobre todo en el primer tiempo. Buen trabajo de Roger, me parece que cumplió, moviéndose por todo el frente de ataque y también lo que aportó Cuadrado cuando pasó a la derecha, pues que lamentablemente no se pudo concretar con ningún gol en el primer tiempo. O sea, dudas sobre el planteamiento vamos a tener para el debate, ¿no? Creo que sí. Sí, seguramente sí. Don Miguel Machado, ¿usted qué destaca? Jenny, un saludo para todos ustedes, también para las personas que siempre se conectan y se informan con nosotros en Contraataque, y bueno, yo destaco principalmente que sí se pudo jugar, sí le ha puesto Carlos Queiroz, bien sea desde la suplencia ya en el segundo tiempo, a tener a Dubán Zapata y a Falcao juntos. Siento que, pues más allá de que el gol pues solo lo anotó Dubán, se generó un mejor ataque y se mostró un poco más de pronto de claridad que se mostró en el primer tiempo, por el que no se pudo rematar, digamos, en la primera mitad. Sí, señor, esa es una novedad, siempre fue Dubán o Falcao, esta vez fueron Dubán y Falcao, un pedacito. Y no quiero cobrar, pero en podcast pasado yo, yo, yo mismo, Miguel Machado, apunté, exactamente, apunté que debían jugar los dos y que, ¿por qué no el reemplazo de Luis Muriel? Eran los dos en el ataque y modificar ese esquema. Ok, creo que él le mandó un WhatsApp ahí, Queiroz, y le dijo, ¿qué le pareció a Don Machado lo que acabé de hacer? Sí, sí, después del podcast le dije y no se escuchó, no se escuchó. Claro, por supuesto. Ahí estuvo en el partido. Por supuesto, estaba pendiente de lo que iba a decir el señor Machado sobre el planteamiento. Juan Pablo Arevalo, ¿cómo está? Hola, Jenny, un saludo para usted, para todos mis humildes compañeros y para Miguel, también, porque bueno, felices, ¿no? Colombia ganó, yo creo que es un premio a la perseverancia y a la paciencia, porque se sabía que Qatar desde los primeros minutos se iba a dedicarse a defender, ni siquiera intentó un par de contraataques apenas en el segundo tiempo, pero realmente... No se sonrojaron, salieron a sumar uno. Sabían de sus carencias ante Colombia y se dedicaron a defender, y Colombia empezó a errar y a errar y a errar posibilidades, el VAR le quitó un par de goles, y digamos que es en ese momento donde la paciencia tenía que primar y así fue. Y que Iros, sí, estoy de acuerdo con Alfredo, se le estaba yendo un poquito el partido, no sé si Falcao merecía ser suplente, no sé si el primer cambio tenía que ser un lateral, no sé qué, no sabemos qué pasó con Estefan Medina, qué hizo mal o qué tenía de tarea Santiago Arias de diferente como para haber hecho ese primer cambio. Pero, pues, triunfo es triunfo, los triunfos tapan a veces también los errores, y hoy Colombia está en cuartos de final, es la primera selección en esa ronda. Sí, señor. Yo quisiera destacar, no sé si tal vez lo estamos olvidando, lo cual sería muy injusto, pero otra vez, como contra Argentina, como siempre ha sido, desde que es parte de la selección nacional, James Rodríguez hizo la diferencia. Eso también me parece que es importante resaltar. Creo que esas dudas que tenemos de los cambios, incluso de los inicialistas que puso Queiroz en campo, creo que incluso ahí terminaron los hombres corrigiendo los posibles errores del planteamiento, y esta vez lo hizo, como siempre, insisto, James Rodríguez, nuestro hombre más valioso, nuestro hombre distinto, supo meterse en la trampa que le tejieron, pero supo salirse y se salió a lo valiente, se salió peleando, rozando, no se escondió cuando tuvo que meter la pierna, y eso me parece que es muy, muy destacable en nuestro hombre más importante, que, como digo, otra vez hizo la diferencia, fue el que metió el pase para Dubán en el gol, un par de ocasiones también tuvo el mismo para hacer la diferencia, así que otro buen partido, así no luzca 94 minutos, con que luzca 30 segundos es suficiente para Colombia. Vamos entonces a entrar, digo yo, Alfredo, en este debate del planteamiento. A mí, por ejemplo, me sorprendió que Queiroz pensara que este equipo era más difícil cuando es Queiroz el que más los conocía. Eso me desconcertó un poco. Es muy evidente que el equipo no es el monstruo que estábamos esperando. Creo que a este punto ya lo podemos decir. No es un equipo tan fuerte a la ofensiva, no es un equipo que proponga, no sale a pelear en el mano a mano contra un equipo que tiene talento como Colombia. Realmente no era todo lo que estábamos temiendo. Entonces, me parece que si eso lo sabía el técnico Queiroz, ahí hay un primer punto de discusión. En mi opinión, lo primero, los laterales. El cambio de Medina, como bien decía Juan Pablo, es perfectamente inexplicable, porque se sabe que Medina tiene un corte más defensivo que Arias. Creo que lo hemos sabido desde hace dos mundiales. Entonces, no se entiende por qué a este equipo, que sí se le podía hacer daño por afuera, que había que enfrentarlo, que había que tratar de buscar opciones y abrir la cancha para hacerle daño, no se entiende por qué fue Medina el de más corte defensivo, el titular. Y terminó siendo Arias el que entró después un poco a la revanchista, un poco desesperado, un poco tratando de justificar que era él el que tenía que estar como titular. Y ahí, me parece a mí, se perdió un cambio en ese lateral. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, yo tendría que decir que a Colombia le sobraba un defensa desde el comienzo del partido. Ya a los diez minutos ya se daba cuenta de cómo estaba planteado el juego, de que ese equipo no iba a proponer, y que Colombia necesitaba, era más asociación adelante para tratar de romper con juego corto, me parece, porque a veces se exageraron un poco de los centros, ya por arriba no funcionó. Pero creo que faltó un hombre más ahí para hacer combinaciones cortas, asociaciones y poder romper la defensa. ¿Pero a usted le sobraba en la defensa uno o en la zona de volantes? A mí el que me sobraba era en la zona de volantes, porque el cuarteto en general uno lo toca poco, ¿no? Sí, pues hablaba más del esquema defensivo, incluyendo los primeros hombres de corte defensivo en la media cancha. Sí, es cierto, pero terminamos, como digo yo, perdiendo un cambio, Miguel, porque uno pensaría que un partido tan cerrado, tan complejo, que se va al primer tiempo viendo, que lo que hay que hacer es intentar otra cosa que no sea siempre repetir el ataque en el centro a Duan, tratando de hacer otra cosa, uno hubiera podido usar otros hombres, ¿no? Digo yo, Edwin Cardona, por ejemplo. Sí, de pronto era ahí por el lado de Edwin Cardona, también de Luis Díaz, que era, digamos, entre esos dos. El cambio que finalmente se hizo, pues, por Luis Díaz, pero, digamos, sí se demoró un poco. También un poco ya con los laterales, era por el lugar donde más estaba atacando Colombia. William Tecillo, aunque no tuvo buenos centros, era por donde se estaba, pues, llegando al arco de Qatar. Y una instancia que se vio, pues, en televisión, fue que cuando iba a entrar Santiago Arias, Keiros le hacía con la mano hacia adelante, o sea, diciéndole, salga, salga, vaya y ataque, salga. Y es lo que, pues, usted mencionó ahorita, Santiago Arias lo conocemos, es un poco más defensivo, ya con Estefan Medina sí de pronto se tenía un poco más de salida y era ya un cambio que, pues, que finalmente menos mal no le cobró a Keiros Qatar. ¿Y sabe qué es lo que más, digamos, lo que más queda ahí la duda de por qué Arias por Estefan Medina? Si en el campo están Mateos Uribe y Juan Guillermo Cuadrado, que podrían haber hecho esa variante táctica y de jugar como lateral, y se hubiera buscado otra cosa, o sea, es que fue un lateral por lateral, simplemente un cambio ahí que uno queda como perdido. Se hubiera tapado el carril, se hubiera tapado con Cuadrado. Claro, porque como dice Alfredo, se sabía que la defensa podía ser un poco más, bueno, digamos, menos controlar el ataque de Qatar, sino podía proyectar a sus laterales, ponga Cuadrado, ponga Mateos Uribe, y haga otro tipo de variante con Cardona, con Díaz, con el mismo ingreso de Falcao, no sé, pero ahí falló un poco Keiros. Y terminó Keiros también atacando con un montón de delanteros, digamos, eso es bueno y es malo, es decir, se sabía que iba a buscar el partido, es bueno en la teoría, porque cuando uno juega con cuatro delanteros está buscando el partido sí o sí, entonces digamos que eso es bueno, hubiera podido sumar un punto, que igual lo hubiera dejado bien acomodado en el grupo, no era, y tampoco es Paraguay un rival que sea demasiado exigente, por lo que vimos en el primer partido contra Qatar, pero digamos que pudo haber asegurado ese punto, no perder tampoco era del todo malo, pero mandó al equipo a atacar, lo que habla de una vocación ofensiva, de una ambición de Colombia, que va a ser el sello de Keiros sobre el equipo. Pero también es malo porque termina uno pensando que se desordenan mucho arriba, porque no saben, no tienen todos muy claro cómo es que van a tener que moverse, fíjense que llegó un punto en que teníamos los dos nueves, en la jugada del gol teníamos los dos nueves en el cabezazo. Estaban pegados, sí. Estaban muy pegados. Por poco se incomodó, pero... Exacto, puede ser que si no pegaba uno iba a pegar el otro, pero también puede pasar que se hubieran estorbado ocupando en la misma posición los dos. Entonces termina uno diciendo, bueno, realmente valía la pena tantos delanteros sin una conexión muy clara, porque al final James se movió arriba, al medio, a la derecha, a la izquierda. No era que tuviera un puesto muy fijo. Y está bien. Hemos dicho aquí suficientes veces que James puede jugar aquí de arquero si quiere, porque aquí no tiene que demostrarle nada a nadie. Pero sí es verdad que con esa disposición, con tantos delanteros, con tantos hombres metidos en el área rival, terminamos un poco confusos. Y acabamos también en defensa sufriendo un par de sacaditas que tuvo que hacer Ospina, que estaba un poquito aburrido, menos mal que terminaron probándolo al final y él, como siempre, respondió. Pero sí, la verdad es que a mí me quedaron dudas del planteamiento de Queiroz. Me quedó la duda de por qué no usar a Cardona, que tenía el arma, que pudo haber resuelto el partido sin tanto sufrimiento, que es la media distancia, ¿no? Sí, uno ve una preferencia tal vez por Luis Díaz, ¿no? Le gusta jugar mucho por los extremos, con Cuadrado, con Roger Martínez, y se nota que uno de los cambios que está teniendo tendencia Queiroz es el ingreso de Luis Díaz, que también hace la diferencia por el sector izquierdo, que le gusta mucho gambetear, digamos que va muy de frente Luis Díaz y le gusta eso a Queiroz. Claro que sí, pero en todo caso, bueno, digamos que sí, esta vez no quedamos tan eufóricos como en esa primera presentación que tuvimos jugadores, por encima de ocho en la clasificación. Esta vez tuvimos un par de lunares, por ejemplo, en mi lista, Mateus Uribe, un partido muy intrascendente el de Mateus, una tarjeta amarilla y no mucho más. Me parece que esta vez fue decepcionante porque era Alfredo el que a mí me sobraba. A mí no me sobraba nadie atrás entre los cuatro, pero me parece que en la mitad sí sobraba Mateus. No digo sobraba, sino que tenía una posibilidad de ir más directamente al ataque. Porque el equipo, porque Qatar nunca laboró en la mitad, no había mayor oficio que hacer en el medio. Y yo ya tenía ahí a Wilmar Barrios, pues los otros dos, Coscuadrado y Mateus tenían que ser claramente ofensivos. Y no vimos eso, no vimos una proyección de Mateus, no lo vimos como socio de nadie. Lo que sí fue Roger Martínez, esta vez no lo vimos. Me parece que también esa es una mención importante, el buen partido que hizo Roger. Otra vez buen partido. Hizo los dos primeros remates al arco de Colombia. Los dos intentos. Pues a pases de James y fue el que más llegó, el más intentó. Se ubicó bien en los tres puntos donde lo ubicaron, porque arrancó jugando por la derecha. Como a los 20 minutos ya estaba jugando como centro delantero y terminó jugando por la izquierda. Fue relevado en el 75 por Luis Díaz, pero creo que cumplió. Sí, señor. Otro hallazgo. Esa es una apuesta que él se gana, pero seguimos preguntándonos por qué un partido como este que tenía unas condiciones ideales para ver al mejor hombre de los partidos amistosos de la Copa, que fue Edwin Cardona, por qué no le alcanza todavía para tener una posición en el once de Queirús. Pero bueno, la noticia es que estamos en la segunda ronda, la noticia es que tenemos seis puntos y la noticia es que de aquí en adelante vamos a poder corregir con mucha más tranquilidad. Aunque decíamos, Juan Pablo, esta semana en Fútbol Red que podía ser que no fuera tan buen negocio ser el primero del grupo, ¿no? Digamos que el calendario es lo que manda ahí, lo que dejó el fixture, es que el primero del grupo B, que seguramente va a ser Colombia, porque esa es la ambición de Queirós y de esos muchachos, va a enfrentar al segundo del grupo C y en el segundo del grupo C está Uruguay y está Chile. Uno de esos dos rivales seguramente le va a corresponder a Colombia en cuartos de final. Uno no sabe cuál es cuál es más complicado. ¿Cuál culebra es más complicado? Sí, hubiera sido, o digamos, en el caso del segundo del grupo B va a enfrentar al segundo del grupo A, que es el rival de Brasil, que tiene a Perú, a Venezuela y a Bolivia. No creo que Brasil se deje de quitar el primer puesto. Entonces, digamos que en el papel es una selección de menos exigencia, pero también sabemos que Perú o Venezuela, por ejemplo, es siempre un partido muy complicado para Colombia. Sí, digamos que a nosotros Venezuela nos juega el clásico, el real clásico, lo jugamos nosotros de este lado del mundo es con Venezuela, ¿no? Igualmente, igualmente, pues el buen juego también que ha mostrado durante los últimos, digamos, meses, porque también lo vimos en las eliminatorias, bueno, antes con Argentina, cuando complicó, varios grandes e igualmente lo hizo con el anfitrión pues en días pasados contra Brasil y pues guardando ese 0-0 que puede significar. Es que lo dijimos aquí que Venezuela tiene un palito para amargarle la vida a los más grandes y realmente ahí lo hizo bien. A nosotros muchas veces nos ha dado muchos problemas, incluso cuando no estaba tan bien como ahora, nos daban, tradicionalmente nos dan problemas, entonces, a mí en realidad me hubiera gustado más ese Venezuela o incluso más ese Perú al que se le ganó 3-0 con suficiencia, me gusta más que Uruguay que es una máquina o que Chile que no solamente ganó con autoridad a pesar de que Japón no es el rival más exigente del torneo, pero ganó con autoridad 4-0 y aparte tienen a Reinaldo Rueda que nos conoce, de hecho, que conoce a varios de esos jugadores desde que estaban chiquitos, tal vez los conoce mejor que ellos mismos, entonces, ese es un rival que no me va a gustar y Uruguay, pues bueno, Uruguay es Uruguay, ya lo vimos, pregúntenle al bolillo quién es Uruguay, entonces, la realidad es que sí, tal vez no sea tan buena idea, pero también es cierto que uno no puede salir a especular al primero o al segundo, que uno tiene que ir a ser el primero del grupo, a ser el mejor del grupo y eso es lo que seguramente va a tener que confirmar Colombia este domingo, que para que ustedes se programen, el domingo el partido, dos de la tarde contra Paraguay, me iba a decir usted don Alfredo, antes de expedirme. Solo un apunte que tiene que ver con lo que dijo Queiroz, a propósito del partido pues contra Paraguay el domingo y le preguntaron en rueda de prensa si iba a hacer cambios ya con el equipo pues ya estando clasificado, allí él puso un tema que le preocupa y dice que ve al equipo con algo de fatiga, algo de cansancio en algunos jugadores por el clima, por la exigencia que han tenido y que pues justifica un poco que el no haber conseguido goles temprano en este juego contra Qatar también haya sido por ese factor del cansancio que presentan algunos. En portugués respondió a un medio de Brasil que le piensa rodaje a algunos de los jugadores que no han tenido participación hasta ahora y después en español dijo que iba a hacer un análisis del tema de índices de cansancio en los jugadores que ya han tenido participación. Sería lo prudente, yo por ejemplo ya consideraba que tener a Barrios de titular esta vez era un riesgo pero lo corrió. Yo creo que contra Paraguay creería que es fijo que le daría el tema no sea Lerma hasta el mismo Gustavo Cuellar que de pronto podría ser la pareja con Mateus Uribe. Sí, él ha aprobado Cuellar creo que tiene más opción de ser titular Cuellar que Lerma porque a él le gusta ese jugador. También esperamos que de pronto ahí sí se tenga lo que se pedía lo que pedíamos ahorita era que de pronto a Edwin Cardona le dé algunos minutos yo creo que el problema ahí generalmente está lo mismo que Dubán y Falcao y pues es que no sé si le da la apuesta de poner a James y a Edwin Cardona pues en el ataque. Y si descansará James. Sí, y puede ser porque pues ya clasificados puede que le descanse. Y si descansará Mino. Y ya que Iros demostró que puede tocar a cualquier lugar contra Falcao yo creo que si Falcao fue suplente son suplentes todos. El equipo que ponga de todas maneras línea por línea va a ser mucho más que Paraguay. Me parece además sería un buen examen Fue bien pobre otra cosa es que bueno los partidos se juegan pero fue bien pobre la presentación de Paraguay en su primera salida así que no tenemos mayor expectativa. Para que ustedes se programen en este jueves también vamos a tener acción en Copa América Uruguay-Japón a las 6 de la tarde tenemos el viernes Ecuador-Chile a las 6 de la tarde tenemos el sábado doble jornada Bolivia vs Venezuela a las 2 de la tarde y Perú vs Brasil a las 2 de la tarde hombre como se enredó Brasil de qué forma se enredó Brasil el domingo vamos a tener doble jornada como les decíamos el partido de Colombia-Paraguay a las 2 de la tarde y a esa misma hora vamos a tener el partido Qatar-Argentina estamos pendientes de lo que pase con el equipo de Messi esta entonces la programación como ustedes ya saben todo lo que va pasando minuto a minuto en la Copa América se los estamos contando en www.futbolred.com están pasando también más cosas así que vengan y entérense de todas las noticias del fútbol nacional e internacional en nuestro portal señores muchas gracias por su tiempo muchas gracias Jenny y a ustedes como siempre del otro lado mil y mil gracias por su compañía escucha otros podcast de El Tiempo ingresando a www.eltiempo.com slash podcast un saludo un saludo un saludo sin y 那